Yorjavis Antonio Rincón Semprún encontró en Mayodupar un empleo afín con su carrera, la medicina. Durante varios meses se desempeñó como paramédico y además de salvar vidas, cultivó amistades. Este jueves no asistió al trabajo como lo tenía establecido. Compañeros de labores lo extrañaron y al finalizar el día fueron a su búsqueda. A Yorjavis Antonio Rincón Semprún lo encontraron sin signos vitales y en medio de un lago hemático, justo en la azotea de la vivienda, donde residía mediante alquiler, en el barrio Villaconcha de Valledupar. Son dos sucesos que tienen cierta similitud. Se dan al interior de un sitio de alquiler, el otro fue en un hotel en el barrio Villaconcha. El cadáver ya presentaba rigidez y tenía más de 10 puñaladas en diferentes partes. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, su muerte se había presentado la noche del miércoles. Es que si se escucha que hay una riña, que hay un evento de estos, no entendemos por qué hay demora en informarnos a nosotros. ¿Quién lo mató y por qué? Es el interrogante el que tratan de darle la respuesta los investigadores judiciales. Desconocen si tenía amenazas o problemas con alguna pareja sentimental. Ya tenemos una inspección técnica por parte del CTI en este caso para poder tener o inclinar la investigación a ver quién está dentro de este último hecho. Con George Javis, Antonio Rincón Semprún, ya son siete los ciudadanos de origen venezolano que asesinan en el Cesar, en lo que va del año 2020, según cifras entregadas por el comandante de la Policía del Departamento, Coronel Jesús Manuel de los Reyes. En el año 2019, diez extranjeros perdieron la vida.